Con un concurso de danzas y coloridos pasacalles en Cusco continúan conmemorando sus actividades en honor al mes jubilar. En esta ocasión fueron los estudiantes de diversos institutos quienes, luciendo los atuendos típicos de las 13 provincias que identifican a la región, demostraron su talento en los alrededores de la Plaza Histórica. El alcalde de Cusco, Luis Bantoja, quien encabezó la actividad junto a otras autoridades, agradeció a los estudiantes por valorar su tierra natal y no olvidarse de ella. Un día impresionante donde las instituciones superiores, los institutos superiores públicos y privados de toda la región del Cusco han venido desde provincias también a tributarle homenaje a una ciudad sagrada, decirle Cusco te amo, y le han tributado un homenaje con sus danzas, con su música, con sus cantos, con sus trajes, que ha sido una demostración de amor a eso nosotros los señores de esta escultura viva, esto es patrimonio inmaterial, ese es el valioso legado que nos han dejado nuestros padres. La autoridad municipal indicó que la presidenta Dina Boluarte no será invitada a la fiesta del Inti Raini. El alcalde explicó las razones detrás de esta decisión. La misma medida dijo que se adoptó con los congresistas que los representan. En estas fiestas importantes de nuestra ciudad no vamos a invitar ni a la mandataria de la nación, ni a ningún parlamentario. ¿Por qué razón, señor alcalde? Porque no queremos manchar las fiestas nuestras, no queremos una confrontación, y sería exponerlos también a ellos, ¿por qué? Porque lamentablemente en estos momentos no cuentan con el aprecio del pueblo. El evento central será este sábado 24 de junio, donde más de 600 actores escenificarán la fiesta del sol, en el Coricancha, la Plaza de Armas y Sacsayhuaman. Se espera que en los próximos días aumente el número de turistas nacionales y extranjeros en la ciudad imperial.